Gloria a Dios. Este grupo de alabanzas estaba programado para hacerlo en el exterior, en el monte. Es donde Dios me había guiado a hacerlo. Por eso me estaba demorando un poco, porque no encontraba el lugar que no luciera sospechoso, ni que alguien fuera a molestar o a hacer ruido. Y resulta que mira donde terminé haciéndolo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y caí en un aguacero de afuera terrible. Pero la temperatura aquí en la Florida está muy alta durante el día. Y entonces, 100 grados casi. La chorrera de sudor a la guitarra. No es fácil. Entonces, seguimos alabando al Señor. Que Dios les bendiga. Y esta alabanza también ya la he cantado unas veces. Quizás el hermano Marco también. A tus pies, Señor. Dice así. Ante ti Domo mi rodilla Rindiendo mi sed A tus pies Ante ti Traigo mi vida Traigo mi vida Entrego mi vida A tus pies Eres Señor Eres Señor Eres Señor De la creación Eres Señor De mi ser Compraste mi vida Compraste mi vida Con tu sangre bendita Te humillaste Te humillaste Te humillaste Hasta la muerte En la cruz Y es por eso que me doy Y me niego ante tu cruz Me humillaste Me humillo mi Señor Jesús Hoy me rindo a tus pies Me consagro ante tu altar Yo quiero hacer Yo quiero hacer el Señor Tu voluntad Y ante ti Doblo mi rodilla Rindiendo mi sed A tus pies Ante ti Traigo mi vida Entrego mi vida A tus pies Eres Señor De la creación Eres Señor De mi ser Compraste mi vida Con tu sangre bendita Te humillaste Hasta la muerte En la cruz Y es por eso que me doy Y me niego ante tu cruz Me humillo mi Señor Jesús Hoy me rindo a tus pies Me consagro ante tu altar Yo quiero hacer el Señor Tu voluntad Y hoy me abro ante ti Y me expongo ante tu luz Y presento todo lo que soy Y presento todo lo que soy Jesús Yo te ofrezco hoy mi ser Te lo entrego mi Señor Recibe el regalo De mi amor Recibe el regalo De mi amor Recibe el regalo De mi amor Aleluya Aleluya Jesús Gloria a tu nombre Señor Que el Señor nos bendiga En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.